Hola, mi nombre es Sonia Ortiz y esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas banderillas de hot cakes con salchicha. Van a ver qué rico. Ay, son ideales para una fiesta infantil, para cuando hay muchos niños en casa, simplemente para no complicarnos la vida. Bien fácil. No anoten nada aquí en la i que nos puso YouTube. Pueden encontrar la liga donde pueden ver la receta escrita e imprimirla. También ahí pueden ver el video en inglés. Si lo quieren recomendar, ahí está el video de inglés. De cualquier manera, les voy a comentar, vamos a utilizar dos tazas de esta harina para hot cakes de tres estrellas. Muy fácil de preparar, ya verán. También vamos a requerir tres cuartos de taza de leche, dos huevos, un par de cucharadas de mantequilla y para freírlos vamos a utilizar aceite vegetal al gusto. Vamos a necesitar unas 12 salchichas. Para dos tazas nos salen 12 salchichas, bastante abundante. Y unos palitos largos para poder ensartarlos, porque así es la banderilla ensartada. Uy, van a ver qué cosa tan rica y tan fácil. Primero que nada, ponemos la harina para hot cakes tres estrellas, la leche, los huevos y las dos cucharadas de mantequilla derretida en el vaso de la licuadora. Licuamos perfectamente los ingredientes hasta obtener una pasta y la vaciamos en un tazón grande. Calentamos el aceite en una olla honda y mientras insertamos las salchichas en los palitos y las pasamos por la mezcla del tazón hasta cubrirla totalmente cada una. Las freímos en el aceite bien caliente y una vez bien doraditas, las escurrimos sobre toalla de papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Servimos calientes acompañadas de catsup, mostaza y mayonesa. Pues ya vieron qué rápidas de preparar estas banderillas, muy fáciles. Les recomiendo acompañarlas de una malteada. Aquí les dejo en la I la liga de la malteada para que, híjole, qué rico. Los niños van a estar muy contentos, ya verán. Vamos a ver qué tal quedaron. Está esponjadita. Les pueden agregar también mayonesa y mostaza. Todavía mejor. Si les gusta la receta, denle like. Les dejo todas las ligas en la I para que puedan ver la receta, etcétera, etcétera. No se les olvide suscribirse. Un abrazo. Hasta la próxima.